Acá está, mirá, ahí está, el primer gol con el que comenzaba ganando, el gol de Maximiliano Herrera, comenzaba ganando Huracán Las Heras, y Central, más allá de acusar el impacto, levantó la frente, infló el pecho, con este gol ganaba Herrera, 1 a 0, ganaba Huracán. Llegaría el gol de Reyes, el del reencuentro, el del renacimiento de la perla, allí sale mal el arquero, Reyes define, palo y gol, 1 a 1, empataba Central Norte. La gran alegría de todo el equipo, el reencuentro de Fabricio con la red, con ese derechazo, 1 a 1. Cuando nadie lo esperaba, y Huracán se había ido a tratar de dar vuelta el partido, gana Reyes la posición y la pelota, se hace el que mira, y mire el arco, patea y define, pone el segundo de su cosecha personal, ganaba el segundo de Central, ganaba Central 2 a 1, se ponía adelante 2 a 1 Central, no lo podían creer aquí en el estadio, y estaba ahí, estaba ahí Central de la victoria. Sin embargo, jugada en el área, lo vemos una vez más, al gol de Reyes. Jugada en el área de Central, después del festejo de Fabricio, ahí lo tiene tomado, ven, Priotti, al número 7, Aguilar, que se deja caer, miren la imagen. Y el penal, que cambia por gol, Lucero, para empatar el partido 2 a 2.